Tu imaginación, de tu grande pico, salto volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, en tu, en tu brazo, prometa que sí, no pula yo soy yo Tú y yo, tú y yo, luna de diez, luna de diez Madre no podrá, intercetar, perfecto, hermoso, rilos y humilloso Y al suelo, en mi de secundar, que prometo la vitalidad A los brazos, la vitalidad Tú y yo, tú y yo, luna de diez, luna de diez Tu imaginación, de tu grande pico, salto volando y me arrojo sobre ti Unaου teclis a la electronic, luna de diez Un mundo en tu diapose Como venta eisí, mi cómula y el sueño Tú y yo, tú y yo, tú y yo, luna de diez Luna de diez Caramelón venía desde tu lado Te prometo necesitar Amorábamos la vitalidad Amorábamos la vitalidad Amorábamos la vitalidad